En México hay aproximadamente 196 personas en la cárcel por hacer circular billetes falsos. Tres de cada cinco personas no revisa su autenticidad. Según un estudio, más del 13% de los mexicanos ha recibido un billete falso, de los cuales un 32% son billetes de 200, 26% de 100 y 18% de 50 pesos. La ley establece que quien cometa un delito de este grado podría pasar hasta ocho años en prisión. Y para esto ya se encuentra con nosotros nuestro especialista, el licenciado Roberto Flores, para resolver tus dudas sobre este tema. Así es, muchas gracias. Y bueno, pues para comentarnos acerca de esto ya está con nosotros Roberto Flores, nuestro abogado de cabecera. Muy bien, ¿y tú, amigo? Yo encantado de estar contigo como todos los martes. Muchas gracias. Oye, no podemos evitar que lleguen a nuestras manos estos papelitos de mentiritas que lo puedes hacer hasta confeti. Ahorita, bonitos que se ven, ¿verdad? Pero hay que saber identificarlos, se ven bonitos, oye, porque te emocionas, pero hay que saber identificarlos para poder saber qué vamos a hacer con ellos o no quedarte con ellos. Fíjate que ahorita me platicaban los chicharrines aquí afuerita que a ellos en el circo les llegan de 500 y hasta de mil pesos falsos. Ay, no, qué horrible. Aquí tenemos un ejemplo de un billete de 100 pesos. Ajá. Y entonces aquí claramente se ve la forma en la que está falsificado. Esta, la línea, la línea de seguridad, pues está desfasada casi dos o tres centímetros. ¿Más chiquilla? Sí, no, completamente desfasada una de otra. El billete es más chiquito. Más chiquito. Es como dos milímetros más pequeño que el otro y tiene bastantes errores de impresión en la marca del agua. Está, la línea de seguridad la pusieron por encima de la marca del agua. Entonces, tiene una serie de defectos bastante notorios el billete, pero lo que sucede es que cuando te lo dan así, te entregan el billete, tú lo agarras, gracias, y adiós babay. Entonces, no tienes contra qué compararlo. Necesitas la, la, el Banco de México tiene ya mucho tiempo de estar anunciando que tú debes de revisar tu dinero. Exacto. Y es efectivamente así es. Al momento de que tú recibes el cambio, tú debes de revisar el dinero, inclusive en el banco. En el banco. Porque hasta ahí se les puede, se les puede ir la rola. Entonces, la verdad, las cosas, tú tienes que revisar tus billetes, que sean realmente los billetes originales. O sea, es al tacto completamente distinto uno de otro. Está totalmente distinto. Uno es mucho, el falso es mucho más delgado. Se siente. Se siente lo rugoso como del papel. Como si fuera una, es el normal, el original, se siente como un papel plastificado. Y el otro es un papel tal cual como una hoja de máquina. Aquí ahora, ¿qué pasa? Ya llegó a nuestras manos un billete o me lo pusieron en el sobrecito de la nómina que simplemente yo agarré y me fui a mi casa con el sobrecito. ¿Qué pasó? O te lo entregaron a una tienda de conveniencia o a una gasolinera. Y no me di cuenta. ¿Qué hago? ¿Esto lo llevo al banco y me dan uno nuevo? ¿Son leyendas urbanas? No, es leyenda urbana. ¿Qué sucede? ¿Ya lo perdiste? Esa es leyenda urbana. Totalmente lo perdiste. Porque el banco no te va a reponer el dinero falso. No te repone. El banco no repone dinero falso. Porque entonces llevaríamos y seríamos un equipo, ¿verdad? Claro, pues todo el mundo tendría una maquinita, ¿verdad? Una maquinita. ¿Qué sucede? La ley, el Código Penal Federal establece penas que se impondrán a los que fabriquen y también penas al que lo use, al que lo use a sabiendas. Claro, porque a veces que dices, pues ya me lo hicieron a mí, déjame voy a la gasolinera y te doy el billete y si no se da cuenta el señor, ya le hicimos. Entonces, el elemento del tipo del delito es que lo utilice la persona común y corriente, que el ciudadano lo utilice a sabiendas. Si tú lo utilizas a sabiendas, entonces estás cometiendo un delito. Y los delitos se pueden imponer hasta 12 años de prisión. 12 años de cárcel. 500 cuotas de multa, que esa no es lo importante. La parte importante es la prisión, que es hasta 12 años de prisión lo que puedes enfrentar por un billete de 20 pesos, de 50, de 100, por un pedazo de papel. Y sabes que tenemos a lo mejor la mala cultura de, pues si me la hicieron, yo también la hago y vamos a pagar con la misma moneda. Y la verdad es que está mal. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer tu denuncia. En el banco puedes decir, aquí tengo este billete que es falso, ellos lo van a rayar y van a poner falso, se quita de la circulación. Y es tu manera de aportar hacia la sociedad. Yo sé que todo el mundo decimos, sí, guau, hombre, a lo mejor perdí 100 o 200 o 500 pesos y no es mi culpa. Pero yo creo que si todos tenemos el valor de entregarlo y quitar de circulación ese tipo de cosas, bueno, y no hacerla, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado y realmente, realmente te cuesta un minuto más de tu tiempo todos los días revisar el dinero que te entregan en un cambio. Cuando tú recibas el cambio en alguna operación, revisarlo. Cuando te paguen algo, tienes que revisar que el dinero sea bueno. Bueno, probablemente el marcador que te venden, ¿verdad? Pues traerlo ahora sí, que como de uso común lo traes ahí, como traes el celular, porque esta situación, pues bueno, está bastante, bastante común hoy en día. Ahora, lo padre, Roberto, es que ya todos los billetes vienen diseñados con muchas marcas de agua, con hilos, inclusive dentro del billete. Tú puedes ponerlo contra luz y ves si es un simple papel o es un billete genuino. O sea, ya hay muchos candados que le está poniendo el gobierno o Hacienda para poder identificar. Así que pongan atención. Vivimos muy a prisa y no estamos disfrutando de las cosas que tenemos. También los dineros, nadie te los regala, Roberto. La alarma es que tengamos mucho cuidado en utilizarlos y si te llega a caer a tus manos, pues guárdalo, regálalo, enmárcalo, porque si lo utilizas y tú sabes que el dinero es falso, ahí estás cometiendo un delito. Un delito. Pues te agradecemos mucho, Roberto. Póngase buzo, no pierdas su dinero. Y seguimos con más aquí en Gente Regia, como tú.